Hola amiguitos. Hoy tomarás tu prueba de Pablo y su mangosta. Puedes usar tu libro. Este cuento comienza en página 183. 83, disculpa. Ay, ok. Entonces yo les voy a leer las preguntas y respuestas. Recuerda que puedes oprimir pausa para ir a buscar tu respuesta. Y luego puedes oprimir el triángulo para continuar escuchando. Comenzaré en pregunta número 1. ¿Cómo se sentía Pablo al principio del cuento? A. Solo. B. Feliz. C. Orgulloso. O D. Sorprendido. Número 2. ¿A qué se refiere la autora cuando dice que la mangosta tenía una testimenta de sal y pimienta? A. La mangosta está sucia. B. La mangosta lleva un abrigo. C. Una mangosta está muy hambrienta. D. La mangosta tiene pelos claros y oscuros. Número 3. En el pasaje se dice que la mangosta comía como una condesa y dormía en la cama como una dama. ¿Qué quiere decir la autora? A. La mangosta se estaba convirtiendo en una persona. B. La mangosta vivía muy bien con Pablo. C. La mangosta comía y dormía mucho. D. La mangosta era muy elegante. D. La mangosta es muy elegante. ¿Qué significa la palabra osadía? A. Valentía. B. Torpeza. C. Orgullo. D. Miedo. Número 5. Al final del cuento, ¿cómo reaccionaba Pablo después de que la mangosta sale huyendo de la serpiente? A. Pablo se enoja con la mangosta. B. Pablo echa la mangosta de la casa. C. Pablo busca otra manera más valiente. D. Pablo y la mangosta siguen siendo amigos. Pregunta número 6. Vuelve a leer páginas 184 a 191 para identificar el punto de vista. ¿Está escrito este poema desde el punto de vista de la primera o la tercera persona? Vuelve a leer páginas 184 a 191 para identificar el punto de vista. Pregunta número 7. ¿Por qué Kiria se hace famosa en la vecindad? Por su color de sal y pimienta, por ser agradable o por cazar serpientes y ser valiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!